Cante de tu eterna paz, el dolor para esperar, ayúdame a confiar en ti, porque mi fuerza no puedo más. Cante de tu eterna paz, el dolor para esperar, ayúdame a confiar en ti, porque mi fuerza no puedo más. Tú eres mi sustento, y tú mi creador, y la última palabra la tenes tú. Tú eres mi sustento, y tú mi creador, y la última palabra la tenes tú. Tú eres mi sustento, y tú mi creador, y la última palabra la tenes tú. Tú eres mi sustento, y tú mi creador, y la última palabra la tenes tú. Tú eres mi sustento, y tú mi creador, y la última palabra la tenes tú. Tú eres mi sustento, y tú mi creador, y la última palabra la tenes tú. Tú eres mi sustento, y tú mi creador, y la última palabra la tenes tú. Tú eres mi sustento, y tú mi creador, y la última palabra la tenes tú. Tú eres mi creador, y la última palabra la tenes tú.